Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vuelo de PlayerPeaks Estamos con Cacho, ¿qué pasa Cachito? Bueno Pumos, bueno, ¿cómo vieron de calientes? Vienen calentísimas Porque además en la descripción tenéis un vídeo calentorro de Cacho Y aparte un poquito más encima de la descripción tenéis un botón que pone suscribirse Si no está suscrito, claro, si está suscrito nos pondrá el suscrito Que tenéis que suscribiros y hay una manita así que si os gusta el vídeo tenéis que darle para arriba, ¿vale? Tenéis que darle, tanto a mi vídeo como al de Cacho, 20.000, 20.000 Aunque lo dejo en vuestras manos que sé, sé que os podéis superar, ¿verdad Cacho? Correcto Compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método antibaneo Con el código Pumos tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción Y si quieres los mejores sobres, fifajackpot.com Con el código Pumos te dan 20% más de puntos Hoy traemos 25 player picks cada uno, o sea que son 50, ya sabéis las normas Vamos puntuando, a ver, con 83 Cacho Joder, parezco el de la azafato todo el día, un punto Con 84 Dos puntos 85 Tres puntos 86 o más Cuatro puntos Si nos sale un Tots Cinco Si sale un UCL Un punto Y si son del mismo equipo Otro punto En estas salen cinco, chicos Cinco jugadores Bueno, si visteis mi vídeo de ayer o habéis visto el vídeo de Cacho de los player picks Ya habéis visto que son cinco, ¿vale? Así que podemos tener dos veces doble equipo Si salen tres del mismo equipo no vale Pero si salen dos y dos, o sea, o cuatro del mismo equipo Se cuenta un punto por cada pareja de equipo, ¿vale? Correcto Así que sin más dilación, ¿no Cacho? Vamos a darle Ya sabéis que el que pierda elige o descartar las mejoras O descartar un icono Correcto Fácil, sencillo y para toda la familia Cuando quieras, Cacho Puedes empezar Pues mira Mi primer cinco puntos Cinco puntos Cámara Bueno, de fotos Cinco Y tres Ocho Joder Y ocho puntos, ¿no? Vamos a empezar Empieza muy fuerte este chico Empieza muy fuerte Me voy a poner aquí para apuntarme los puntitos Porque este, vamos Me gusta, cámara You like it Venga, va Y yo empiezo con Tenemos cinco puntos Mandanda No Y otros dos Otros tres Como yo Y tres puntos Ocho puntitos Bueno, bueno ¿Eh? ¿Cómo empezamos, tío? ¿Cómo empezamos? A ver No, otro ya no Bueno, un punto Yo tengo un punto Tres puntos ¿Cómo que tres? Y Sí, más Rufier dos Ah, vale, vale Sí Tres, tres, tres Muy bien, Cacho Muy bien Tres puntitos Vale Pues venga Voy a por otro, Cacho Yo, a ver Tú has sacado tres Yo Cinco Claro, claro, claro Mandando otra vez Cinco En el Champions 6 Y en el otro siete Mismo equipo Siete puntos O sea, me pongo con quince Espectacular, ¿eh? Espectacular Esto, ¿no? Joder, dos de dos, tío Venga, va, Cacho Ahora tú otro touch Yo no Yo tengo Nada, ¿no? Cero Cero Madre mía Cero Quince, once, ¿no? Quince, once Nada más empezar, tú Eh, bueno Un puntito Uno Dieciséis Vale Te toca Me va a sacar todos Todos Yo tengo Uno, dos puntos Dos parejas Vale, dos puntitos Bien, bien, bien Dieciséis Dieciséis Trece Venga, ahora ya sí Uno, sí, uno, no Venga, a ver, este Eh, un punto Un punto Le conté Y valdé Diecisiete puntitos Bien, me gusta Me gusta Me gusta Me gusta, Cacho Me gusta No hay touch No hay Nada Nada Cero puntos También me gusta Que tengas cero puntos Ya os digo A mí, sinceramente Gustarme Que descarte Tenemos touch Cámara ¿Vale? Y champion Y champion Seis puntitos Seis Veintitrés Veintitrés puntitos Chicos Joder, me sacas diez Necesito una de doble top Vámonos Oh, top Renato Bueno Escucha, Renato es trending top Y de mi cuenta, eh Cinco y uno seis Cinco y una pareja seis Correcto Te pones con diecinueve No está mal No está mal No está mal Los touch salen, chicos O sea Sí, pero A mí me gustaría que no fueran repetidos Ya, claro Ojo Bueno, puntito Puntito, puntito Bien, bien, bien Poco a poco Hay que puntuar en todas Veinticuatro Que tiene dos ¿Eh? Dos, Tobán Y la pareja Ah, verdad Hostia, no veo los ochenta y tres Tío Pues veinticinco Diecinueve veinticinco Va Va bien la cosa No hay tots Y nada No hay Nada Nada de nada Nada de nada Y al Nian este Vale, 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 vale Vale, vale, vale Eh, llevamos cinco tots, ¿no? En un momento Yo dos y tú tres, ¿no? Sí Eh, nada Dos 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 puntos Rufi Rufi, de verdad No los veo Te lo juro que no los veo, tío Es que estamos Ocecaos con los azules Es que tengo más cegera que veintisiete Eh, vale ¿Un champion, bueno? Uno Un champion y un champion, ¿no? Sí Bueno ¿Cuántos llevas? Yo llevo veinte Y yo veintisiete Bien, bien Es una buena ventaja Que con un tots como André Me vendría bastante perfecto Vale Eh, cinco puntos Sí Treinta y dos Perfecto, perfecto Oye Oye que se me está escapando Tots Mandanda Mandanda y Keylor Caminante O sea, son cinco y cuatro, nueve Y uno diez Y uno diez Ahí está, treinta puntos Madre mía En un momento la que me ha liado He llegado He llegado En un momento la que me ha liado, chicos Vale Pues necesitamos un tots Aquí está Tiago Silva Más Uy, 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 aquí Mira Cinco de Tiago Silva Uno de Geyer Seis Eh, tres de López Nueve Y nueve Luego tenemos Champions Diez Y mismo equipo Once Correcto Once puntazos, chaval Cuarenta y tres, ¿no? Cuarenta y tres puntos Y cogemos a este Tiago Silva A noventa y cinco ¿Cuántos tots llevo, tú? ¿Cuatro? Cinco tots No, no, es que están calentísimas Cinco tots Y hemos abierto nueve Yo tengo una pareja Madre mía, chaval Y una pareja Esto está Que revienta el cacho Piénsalo Sí, sí, pero a mí Todo lo que me tengo Venga, eh Siempre Un punto Eh, un punto Un punto, un punto Sí, sí, sí No, este no lo voy a coger Porque ya lo he cogido antes Voy a coger acá, vaya Un punto, ¿no? Cuarenta y cuatro Vale, perfecto Te toca Y cero Cero puntos Bien, bien, bien ¿Cuántos llevas, cacho? Treinta y uno ¡Uh! Pinta feo 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 Mismo equipo, bien Un puntito Un puntito Un puntito 45 O me sale una elección de doble O imposible Yo creo que ya tendrías que ir a buscar casi la triple Bueno Uy, dos Joder, joder, joder Aquí son cuatro de Keylor Uno O sea, cuatro y dos Dos de la Champions Safe Mismo equipo Siete Y otro mismo equipo Ocho Y tres de Icardi Y tres Claro, son cuatro Más tres, siete Más Champions Ocho Más Champions Nueve Más mismo equipo Diez Más mismo equipo Once Cuarenta y dos Ojo, eh Joder, un momento La que me has liado, tú La que me has liado en un momento, chicos No saca Tots Pero oye Venga, aquí mi Tots, ¿no? Bueno, pues Cero puntos, tío Pero, bien, bien, bien Maravilloso Vamos Es que ahora te va a salir Tots Ahora mismo equipo Y... Tira, dos puntos Tres 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 puntos Tres puntos Pues ya me has superado No, y bueno 45-45 Sí Es que en un momento, tío La que te lía, eh Vale, un punto Uno Sarabia Y ya está Uno de Sarabia y fuera Bueno Se pone por delante Me pongo por delante Pero está la cosa muy igualada ¿Eh? ¿Chao? Uno Uno O en un equipo Dos Tres Tres puntos Cero Venga, va Voy yo Aquí mi Tots ¡Ahí está! Aguar Tots ¿Pero por qué no me toca a mí a Aguar? Y mismo equipo Seis puntos Me pongo con 53, cacho ¿Cómo lo ves? No me toca eso El Renato 27 veces Y Aguar 0 Ojo Un punto Dos Dos puntos Tres Tres Dos Joder, tío Es que he puntuado mucho ahora 51, eh Que se venga ahí 51-53 Venga, aquí otro Tots Para marcar un poco de diferencia Decirle quién manda aquí O bueno, no Mira, un punto Un punto Un puntito Un punto y un punto El rapiña Un punto Necesito un Tots Necesito un Tots Otro, ¿qué hizo? Vale Cuatro Cinco Y cinco puntos más ¿Y te pones? 56 Me pongo por delante Ya está por delante, tío Venga, yo ya vuelvo para atrás, eh Venga 56-54 Voy un De esto abajo Un punto Dos puntos Dos Dos Vale, igualados, eh Empate Empate ahora mismo Está todo muy igualado, eh Ojo Un punto Un punto Un punto solo Bien, bien, bien Uno por delante él Y yo un punto por debajo Bien, me gusta, me gusta Me gustan las emociones fuertes Y... Cero puntos Vale, bien Cero puntos Por dios Cero puntos Tú también Un punto Dos Dos Y dos más Madre mía 59, ¿no? 59 59-56 Y yo... Oye ¿Esto qué? ¿Esto qué? Se está enfriando esto, eh Se ha enfriado mucho O sea, nos han salido cinco al principio Pero ahora... Bueno, puntos Dos puntos Más uno, tres Más uno, tenés correcto 62 Estoy a seis, eh Bien Es que con un Tots no le alcanzo Tenemos Tots Mandanda Vale, bien Mandanda cinco Más Dracula seis Más mismo equipo Siete Siete Sesenta y tres Y me pongo uno por delante, ¿no? Sí Bien Bien Uff Uff Vale, 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 vale Oh, no, no, no Mandanda Mandanda cinco Vale Cinco o seis Seis Y una pareja seis Tío Sesenta y ocho Es que otra vez está cinco por encima, tío Venga, dame el Tots aquí y ya le igualo No Qué vacío Pero a mí los caminantes... Mira, tres del mismo equipo Un punto Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro o sesenta y ocho Sí Champions Y ya está Un punto Y Champions Sesenta y cuatro o sesenta y nueve Sigo a un Tots, tío Es que cuando me acerco se aleja por un punto siempre Venga, va Nada, tío Uno Y uno 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 y uno Dos Uno Sesenta y cinco A cuatro estamos Y queda uno, ¿no? A ver, mismo equipo uno Uno y ya está Sesenta y cinco setenta, ¿no? Sí El Tots este es el que igualará No, no es Tots Ahí está, cero puntos Ah, no, un punto No, sí, un punto Uno Uno, vale, vale Sesenta y seis ¿Y qué? Quedan dos No sé No hay Tots Ay, qué feo Cero puntos Y quedan dos Vale, 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 vale Y aquí una Si se ha caído aquí Tots se acaba Yo creo Tienes setenta Sí Vale Un Tots te adelantaría Sí Vamos allá, por favor No No Dos 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 puntos Dos puntos Tío Sesenta y ocho Sesenta y ocho Setenta Es que Diferencia de dos Está muy, 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 muy Te queda una, ¿no? Sí No hay Tots Cero puntos Cero puntos Necesito Tres Puntos Necesito Tres Puntos Vamos Tres Tres puntos Exactos Claro, dos de Rufier Y uno de Draxler Pues hacemos La última Para desempatar No, pero ¿tú cuántos tienes? Yo setenta ¿Y tú? Ahora tendría setenta y uno Tengo sesenta y ocho ¿Para ganar entonces? ¡He ganado! ¡He ganado! Claro, estaba diciendo Necesito tres para ganarte Dos para empatar Claro, claro, claro Setenta y uno, chicos Ahí está mi Bateson Siempre confío en ti, amigo Claro, claro Claro, claro Claro, claro A ver, yo Me han tocado repetidos Dos mandandas Un relato Y un cámara Sus tres otros Ya los tenía ahí Yo Voy a descartar icono Aún así Voy a descartar icono Yo la verdad Es que ha salido mucho Ha salido mucho A ver, puedo guardar Yo puedo guardar todo Porque no me ha salido ninguno Sin repetir Esto me puede generar aquí SBCs bastante chingones Pero es que fijaros O sea, siete Es que he sacado siete tots Tú por los caminantes Me has igualado en puntos Porque los dos Keylor y eso Cuidado, me han destrozado Bueno, pues lo entrego en un SC Y abro el icono, ¿no? Vale Bueno, chicos Veinticinco minutos más tarde Tiene el icono Cacho Cacho Disponte Para abrirlo Espero que sea buenísimo Espero que sea Espero que sea Nazario En la línea de mis iconos Yo espero que sea Nazario Si es Nazario Me lo perdona No No te perdonaría nada Aquí te lo estás jugando Tío, ¿qué quieres que haga? Descarto todo lo que más te había tocado Lo descarto A ver Inglés, inglés, inglés Francés Uh Henry Bueno, Henry A ver, Henry duele, ¿eh? Henry Henry duele Porque este es bueno Este es utilizable Este es Está muy bien Este me gusta que lo descarte, chicos Los franceses La línea esa que quería Cacho Pues la ha seguido Venimos de un Zidane Ahora un Henry No está mal No está mal, Cacho O sea, es que siempre Que son iconos Para quedarme Son mierda Y cuando tengo que descartarlo Me tocan iconos utilizables Correcto Bueno, Henry Hasta luego, Lucas Bueno, chicos Pues lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que dejéis un pedazo de like Como siempre Que os suscribáis a fuego Que en la descripción tenéis el vídeo de Cacho Y nada, chicos Nos vemos En la próxima Chao 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 CC por Antarctica Films Argentina